Universidad Valledorado. La universidad para la gente. Universidad Valledorado es una institución formada en 2006 y se transforma, ofreciendo programas adecuados para personas que requieren avanzar en su formación. Flexibilidad. Modelo educativo adecuado para las personas que requieren nuevos métodos y espacios virtuales. Costos accesibles. Apegados a la realidad social. No hay que pagar costos altos por aprenderlo mejor. Calidad educativa. Con profesores de alta solvencia académica y práctica profesional. Oferta académica. Licenciaturas. Licenciatura en administración de empresas. Licenciatura en administración de negocios. Licenciatura en derecho. Licenciatura en lengua inglesa. Licenciatura en tecnologías de la información. Maestrías. Maestría en administración de la seguridad. Maestría en derecho civil. Maestría en derecho procesal penal. Maestría en formación docente. Doctorados. Doctorado en educación. Nuestra propuesta. Calidad de vida profesional. Virtual. Prácticas. Uso de app. Casos. Forma parte de la Universidad Valledorado. Somos la mejor opción para tu futuro. Hablaremos de la cuestión que creo que les interesará estudiar que tiene que ver sobre el divorcio bilateral. Vamos a ver su tramitación. Y también vamos a hablar del procedimiento de arrendamiento inmobiliario. Entraremos también a el juicio en línea. Ya para llegar a la conclusión de esta asignatura. Muy bien, estimados maestros. Ok, vamos a empezar. De conformidad con los artículos 654 a 652 del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, vamos a ver que este proceso jurisdiccional se puede desarrollar vía jurisdiccional a través de un juicio en línea. Se puede realizar ante notario o administrativo ante el registro civil. ¿Vamos bien? Ok, muy bien. La petición de este divorcio vamos a encontrar que es muy importante que te presentemos un convenio relacionado con hijos menores de edad. En este punto verificaremos en este convenio la custodia, la pensión, el régimen de convivencia o bien y también el tema de los bienes cuando se hayan desarrollado por sociedad conyugal. Todo se va a desarrollar en una sola audiencia. Lo importante que tenemos en este divorcio bilateral, vamos a ver compañeros la posibilidad de que son varias las maneras que nosotros lo podemos realizar. Ya vimos que este divorcio en lo que hay un mutuo acuerdo y en la que ya hay un convenio sobre sobre el tema de los bienes, sobre el tema de convivencia y alimentos, vamos a seguir una vía jurisdiccional que pudiese conllevar a la tramitación, estimados maestros, ok, ahí voy, perdone, la vía jurisdiccional y sería un procedimiento de divorcio, ok, de un juicio oral familiar, ok, y también por supuesto de un juicio en línea, ok, ahorita platicamos de los juicios en línea, vale, tenemos el notarial que en este caso en lugar de acudir ante un juez, vamos a acudir ante un notario público y este notario público, ante él, vamos a presentar este convenio y entonces a partir de este punto, mis queridos amigos, vamos a disolver el vínculo familiar, muy bien, el vínculo que existe entre los cónyuges y el administrativo, cuando no hay bienes, cuando no hay hijos o cuando habiéndolos ya son mayores de edad, podemos celebrarlo de forma directa ante el registro civil, bien, avanzamos y sobre este tema, vamos a destacar lo siguiente, el divorcio incausado no contempla una vía especial, sigue las reglas del procedimiento oral familiar, ¿sí? En este punto vamos a desarrollar lo siguiente, atentos por favor. Se va a pedir el divorcio como una pretensión junto con lo que corresponda como guarda y custodia de los hijos, régimen de convivencia, pensión alimenticia, lo relacionado con los bienes del matrimonio y se van a agregar las pruebas que se pretendan desahogar dentro de este proceso. Muy bien, ya hemos visto el procedimiento oral familiar, solamente vamos a recordarlo para cualquier cuestión que tengamos aquí pendiente. Lo revisamos. El procedimiento oral familiar, presentamos la demanda de conformidad con los requisitos que establece el artículo 235 y 244 del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares. Vamos a ofrecer nuestras pruebas. Lo presentamos ante el órganos ante el órgano jurisdiccional que es lo primero que va a calificar si es competente o no para conocer de este procedimiento. En el caso de admitir, vamos a revisar que, bueno, vamos a presentar. Si no se admitiese o requerimos el llamamiento de un tercero, se nos da un plazo de tres días para llamarlo y en este caso presentamos recurso de queja contra la no admisión de esta demanda y en su caso la prevención se nos da un plazo de tres días para aclarar el motivo de prevención. En el caso de que se admita, vamos a emplazar al demandado, vamos a realizar la notificación personal para este quien deberá de dar contestación a la contestación a la demanda en un plazo de 15 días. El demandado tomará las siguientes acciones sobre esta demanda. Las excepciones y defensas reconviene o en su caso se allana. Si en este punto verificamos un tema de allanamiento, vamos a dictar sentencia en un plazo de 10 días y vamos a poner fin a la presente controversia, ¿sale? De cumplimentarse se eleva a categoría de cosa juzgada. Ahora bien, en el supuesto de presentar las excepciones procesales o en su caso reconvención, se dará un plazo de 15 días para que dé contestación la parte contraria. En el caso de que se presenten excepciones procesales, se da vista para que la contraparte manifresente sus excepciones en un plazo de 3 días. Bien, una vez que esto se ha verificado, vamos a continuar con la audiencia preliminar. En esta audiencia se va a desarrollar lo siguiente, la depuración del procedimiento, la legitimación procesal, desahogo de pruebas relacionadas con las excepciones que las partes se hubieran presentado y cuestiones de, en este caso, de incompetencia. Celebraremos un medio alterno de solución de controversias. Si las partes lo cumplimentan, ¿vale? Esto tendrá efectos de cosa juzgada, de conformidad con el artículo 460 del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares. Continuamos en la audiencia preliminar con la depuración del proceso. Vamos a fijar acuerdos sobre hechos no controvertidos y acuerdos probatorios para continuar con la calificación sobre admisibilidad o desechamiento de pruebas. Bueno, una vez que esto ha concluido, se cita las partes para la audiencia en juicio, la cual se deberá llevar a cabo en un plazo no mayor a 40 días de la celebración de esta audiencia preliminar. Sobre esta audiencia verificaremos alegatos de apertura, desahogo de pruebas y alegatos de cierre de conformidad con el artículo 466 de nuestro código. Se declara visto el asunto y se dicta la sentencia correspondiente. Vamos a encontrar que la versión escrita se le presentará a las partes en un plazo de dos días y el recurso de apelación van a tener para presentarlo plazo de nueve días para recurrir en este caso la resolución que se está impugnando. Continuamos mis queridos maestros y a grosso modo vemos lo siguiente. Decimos. Muy bien. En la vía oral familiar se dará un plazo de nueve días para que la parte demandada de contestación no será un plazo de 15 días. Se señala fecha para la celebración de la audiencia preliminar dentro de los 15 días siguiente. Muy bien. En la audiencia preliminar va a haber dos fases importantes que vamos a verificar en esta audiencia de juicio de divorcio incausado. La audiencia preliminar tendrá en primer lugar una una junta anticipada que se llevará a cabo por el secretario judicial y tiene por objeto lo siguiente el intercambio de intercambio de las pruebas entre las partes establecer acuerdos sobre hechos no controvertidos y proponer acuerdos probatorios. En caso de llegar a un acuerdo se podrá manifestar un cambio para tramitar pues un divorcio bilateral y ya no continuar con esta vía jurisdiccional. ¿Sale? Entonces si hay un acuerdo terminamos con este juicio con esta con este juicio oral familiar y vamos a continuar por la tramitación bilateral. ¿Vale? Bueno, en la fase de audiencia de la audiencia preliminar de conformidad con el artículo 670 a 677 vamos a continuar con lo siguiente. Se enunciará la litis. Muy bien. Muy bien. Se depurará el proceso respecto a presupuestos y excepciones procesales en este momento se van a resolver. Se revisarán los acuerdos sobre hechos no controvertidos así como la exclusión probatoria en la cual se abrirá debate. Muy bien. Se determinará sobre la admisión y preparación de pruebas. Se revisan las medidas provisionales que en su momento se hubiese dictado y se va a resolver lo relacionado al divorcio dejando pendientes los demás puntos y se citará para la celebración de la audiencia de juicio. Hasta acá vamos bien con el desarrollo de esta audiencia preliminar y con la conformación de una junta anticipada y de una fase de audiencia mis queridos maestros. ¿Sí? Ok. Segurísimos. Maestro, ¿sí vamos bien? Maestro. Ah, muy bien. Perfecto. Muy bien. Vamos a continuar. Sí. El H. Martínez. Profesor, seguramente nos va a pasar en algún momento como nos ocurrió en el Estado de México. En el 2012 cuando entró eran los juicios orales, lo escucho por la razón en la cual usted habla que en el divorcio si promuevo mi divorcio incausado y tengo después de esta junta anticipada convenio, puedo cambiar la vía y me iría yo al divorcio por mutuo consentimiento. En aquellos entonces pasaba algo similar. Sin embargo, por los requisitos que trae ya aparejados el divorcio por mutuo consentimiento, como es exhibir una garantía en ese entonces, una prueba en algunos momentos para acreditar que la esposa no estaba en cinta y algunas otras condiciones propias del procedimiento, optábamos por continuar en la misma vía y no hubo ningún problema. Supongo que esta parte de si tienes un convenio no será obligatorio para las partes que cambien la vía o ya maduraremos, profesor. Bueno, en este supuesto, permítame tantito. Perdón, en este supuesto, mi querido amigo, lo que tenemos que verificar aquí es que el divorcio bilateral, como ya se planteó, pues es un divorcio muy expedito, hay un acuerdo de las partes y hay un convenio. Aquí si se fija en este divorcio, también se dejan salvaguardados, es algunos aspectos muy importantes. Se resolverá sobre el divorcio, dejando cuestiones pendientes, que es lo que usted también me ha venido comentando. Al final de cuentas, esto también es un tema de maduración y es un tema de cómo se va verificando ya en la práctica este procedimiento. Pero si usted lo analiza, de alguna manera tiene muchas similitudes a un proceso familiar que se lleva hoy día, con algunas pequeñas diferencias, pero de ahí en fuera se trata del mismo supuesto. Y la experiencia que tuvieron algunas entidades federativas de pasar de un divorcio incausado, a lo mejor en un procedimiento ordinario escrito, a un procedimiento oral, pues tiene su complejidad, ¿no? Y tiene su propia maduración. Por ello considero que este punto que usted nos comenta es muy importante y puede ser un preámbulo de lo que al final de cuentas va a ocurrir ya con la implementación de este código y con la tramitación de este divorcio incausado, de conformidad como lo establece nuestro Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares. No sé más o menos qué referencia tenga sobre esto, maestro Felación. Sí, profesor, yo comparto mucho esto que usted señala como la maduración de la implementación del código. Hay muchas cosas que en un principio, por la ortodoxia, por la literalidad de la interpretación del código, nos exigían muchas cosas. Hoy día hablan de las audiencias que serán orales, serán presididas por un juez y quienes litigamos en el Estado de México, existe ahora ya el uso a veces hasta indiscriminado de las audiencias reservadas, ¿verdad? Para sacar trabajo. En la práctica, como lo dice usted, tendrán que madurar muchos requisitos que nos impone el Código Nacional y su aplicación y algunas otras cosas se tendrán que adecuar a lo que ya existe. De acuerdo, maestro. Y la cuestión, que esa maduración se dé con apego a la ley y que no se dé por una interpretación extra ley, que muchas veces ese es el problema de la implementación de este tipo de disposiciones procesales. La cuestión es, ¿por qué tiene que separarse la dogmática de la ley? De la praxis. Creo que ese es un tema que debemos de cambiar. A lo que voy es, en las universidades, ¿qué nos decían? Ah, eso es la teoría, pero la práctica es otra. Entonces, ¿para qué tenemos una norma que establece plazos, que establece términos, que establece fases? Entonces, si vamos a hacer lo que queramos cuando ya esté implementado, ¿no? Estas son cuestiones que, al final de cuentas, la madurez de este propio código. Asimismo, cuando tenga que entrar la interpretación de la corte, pues vamos a ver hasta qué punto vamos a encontrar, pues, un código que tendrá muchas interpretaciones por parte de nuestra corte, en el caso por caso que se resuelva. Porque hoy, con el tema del precedente judicial, nos vamos a encontrar que determinaciones que emita la corte, pues van a superar inclusive a la propia norma. ¿Se entiende? Sí, maestra María. Sí, maestra es correcta. Muchísimas gracias, maestro. Maestra María Melidas, ¿te escuchamos? Sí, profesor. Bueno, el tema del compañero, del maestro, en el sentido de que desafortunadamente estos cambios, ahorita estamos repitiendo mucho el tema de los términos, no son, si bien es cierto, el código los contempla, en la vida real, no se pueden aplicar, profesor, el exceso de trabajo lo rebasa. Y esos términos se escuchan muy bonitos en el código, pero ya en nuestra vida real sabemos que no van a ser posible que se apliquen, a lo mejor, los 15 días para contestar las demandas, cosas por el estilo, sean irreputables. Pero ya que un juez dicte audiencias a los tres días, a los cinco días, a los diez días, con la carga de trabajo que hay, va a ser imposible. Y entonces vamos a tener que salir alternativas como las que dice el maestro que la ha sido. Audiencias reservadas y cosas por el estilo para seguir avanzando. Mi punto de vista. No, Alconcil tiene toda la razón, ¿no? El detalle es que pues no tenemos un sistema de justicia que abarque todos los supuestos, no tenemos el número de tribunales suficientes, no te, y eso, y eso que no todas las causas se llevan a tribunales, ¿eh? Ahora imagínese que todas las temas de temas familiares, temas civiles, se llevaran a tribunales, se saturaría el sistema. De alguna manera, sí, efectivamente, es muy complejo lo que se menciona, y la verdad es que, pues, de alguna manera tenemos que trabajar en la aplicación de este código y verificar hasta cierto punto la aproximación del cumplimiento de los términos que se establece, que como lo señalamos, se ven muy bonitos en el libro, ¿verdad? Pero en la práctica, ahí es donde va a venir la complicación. Referente, mis estimados maestros, a la audiencia de juicio, vamos a ver que esto se va a desarrollar. Se desahogan las pruebas que fueron admitidas en la audiencia preliminar en la fase de juicio. Profesor, disculpe, me quiero, en la audiencia que me dice de juicio, al abrir los alegatos de apertura, es como parecido al en materia penal, que cuando uno entra a esa audiencia se deriva a los conflictos, las diferencias, y en lo que no hay controversia, y ya se sigue solo con con los hechos controvertidos, es, va a ser así muy parecido a ese, a esta, a ese tipo antes de que empiece el desahogo de prueba. Bueno, sí, efectivamente, o sea, en los, en su alegato de apertura, en la audiencia de juicio, lo que usted va a exponer su teoría del caso, es decir, al final de cuenta, si usted es la parte actora, usted presentará la teoría del caso, que es que la lleva a esa audiencia. En todo caso, expondrá que los hechos, los fundamentos de derecho, y las pruebas que soportan su caso, y a cuáles, cuáles son los compromisos que usted fijará frente al tribunal. Y lo mismo hará la parte demandada presentando su teoría del caso. Ya el tema de depuración ya quedó perfectamente delimitado en la audiencia preliminar. Por eso, aquí se van a debatir cuestiones sustantivas del procedimiento, en la cual el órgano jurisdiccional, después de formular los alegatos de apertura, pues emitirá el fallo correspondiente. Bueno, desahogará las pruebas y emitirá el fallo correspondiente. Como bien usted lo indica, ¿no? Es una cuestión muy importante porque es como nosotros vamos a entrar al debate frente al órgano jurisdiccional, con la salvedad que en materia civil no ocurre como es en materia penal, en la cual un juez distinto a la causa va a desarrollar la presente audiencia. Vamos a presentar, por ejemplo, un ejemplo de un alegato de apertura, aunque es en materia penal, pues de alguna manera nos nos sirve como referencia, más o menos para ver cómo cómo se presenta esta teoría del caso ante el órgano jurisdiccional. Comparto este video. Señor Gollans, su alegato de apertura. Miembros del jurado, buenos días. Soy Jeffrey Gollans, de la Fiscalía de Distrito, y estamos todos aquí para alcanzar un objetivo, la justicia. Están aquí para hacer justicia respondiendo una simple pregunta. ¿El acusado, Trevor Elliot, mató a su esposa y a su amante? Y yo estoy aquí para aportarles la respuesta, que es inequívocamente sí. Durante los siguientes días probaremos que el señor Elliot tuvo motivo y oportunidad de cometer ese crimen, y les presentaremos amplia evidencia que demostrará que él lo hizo. Escucharemos la llamada al 911, a los oficiales en la escena, consideraremos todos los actos del acusado. Y para el final, yo confío en que llegarán a la inexorable conclusión de que Trevor Elliot disparó el arma que mató a ambos, a Lara Elliot y a Jan Reels. Antes hablemos un poco de él. ¿Quién es Trevor Elliot, querrán saber? La compañía del señor Elliot produjo uno de los más vendidos videojuegos de todos los tiempos. Verán que es un hombre de indiscutido poder y riqueza, remicente a desprenderse de todo lo que considera suyo y solo suyo. También verán, verán con exactitud el momento en que el señor Elliot se dio cuenta de que su esposa y su amante estaban juntos. La furia y la humillación lo llevaron a... pero el sentido común los guiará. Ahora la defensa tratará de desviarlos de la justicia con barricadas, pero pongan los ojos en el premio. No lo olviden. A dos personas les arrebataron la vida en un minuto. Vinimos a defenderlas. Gracias. ¿Señor Haller? Bueno, señoría, eso fue todo un discurso. Yo me pregunto si no deberíamos darle al curado unos minutos para estirar las piernas. Ya empieza su alegato, señor Haller. Sí, señoría. Damas y caballeros, buenos días. Mi nombre es Mickey Haller. Soy abogado defensor. Y él es mi cliente Trevor Elliot. Sé que han escuchado cosas sobre él, pero solo les pido, por favor, mantengan la mente abierta hasta escuchar todo. Voy a ser breve hoy porque lo que quiero es llegar a la evidencia que el señor Gollans no para de prometer. Por ejemplo, el arma. Hoy llegué a contar que seis veces usó la palabra arma en su apertura. Seis veces les dijo que el señor Elliot usó el arma para matar a su esposa y a un espectador inocente. Lo que no les dijo seis veces. La fiscalía no tiene ningún arma. Ni forma de conectar al señor Elliot con un arma porque el señor Elliot jamás usó ni tuvo una. Aunque nada de esto importa a la policía. Porque para ellos está claro que una vez que el foco de la investigación se centró en el señor Elliot, ahí terminó. No vieron otra cosa. Y jamás investigaron a otros posibles sospechosos o evidencia. No les importó eso. Tenían a su sospechoso y jamás lo revisaron. Damas y caballeros, este caso es sobre visiones limitadas. El foco puesto en un sospechoso y la completa falta de foco en cualquier otra cosa. Pero les prometo, una vez que lleguen al otro lado del túnel de la fiscalía, estarán viendo la luz del sol. Y se preguntarán dónde está el caso. Les agradezco mucho. Les agradezco mucho. Nuestra teoría del caso es como esta cadenita que tenemos que unir los elementos que la van a conformar. ¿Sale? En este punto, esta cadena que vemos acá va a tener estos elementos fácticos de circunstancia, modo y lugar. Estos elementos normativos sobre normas sustantivas, ¿ok? Las normas adjetivas o procesales y también la referencia a derechos humanos reconocidos en la constitución y en los tratados internacionales en materia de derechos humanos y sobre todo las pruebas de cómo va a demostrar su teoría del caso. Si estos elementos usted los logra argumentar adecuadamente cuando presente su teoría del caso, entonces va a tener muchos elementos que le van a dar esa validez. Entonces, recordemos que usted va a trabajar sobre una metodología y en esa metodología vamos a tener nosotros lo siguiente. Primer punto de esa metodología, la observación del fenómeno que estamos analizando. En un segundo punto, vamos a revisar el planteamiento del problema para que en tercer lugar hagamos referencia a la respectiva hipótesis. En esta hipótesis yo construí ya mi teoría del caso, aún no ha sido demostrada, porque mi hipótesis va a pasar a experimentación y vamos a concluir con la comprobación del resultado. Muy bien, si el resultado fuera favorable, pues bueno, en este supuesto, habremos cumplido con los requisitos que de alguna manera se plantearon. Por eso es muy importante que analicemos esto que estamos trabajando con ustedes. Muy bien, avanzamos y entonces ese alegato de apertura, mientras más claro, mientras más preciso, mientras más al punto vaya maestra, habrá logrado su objetivo. ¿A qué se compromete usted frente al tribunal? ¿Cómo va a demostrar la teoría del caso que usted está sustentando para que al final el órgano jurisdiccional emite una resolución que favorezca sus intereses? No sé si más o menos en ese sentido nos explicamos, mi estimada maestra. Sí, profesor, gracias. También la verdad me crea duda y no entendí bien en qué momento yo puedo cambiar al nuevo sistema, al bilateral, ¿cómo se llama? A eso sí no le entendí bien. ¿En qué momento yo puedo cambiar del divorcio que es incausado o de cuál? No le entendí bien ahí, profesor, disculpe. A ver, me regreso una lámina para que lo vea usted. Aquí estamos, en la junta, acuérdese que la audiencia preliminar va a tener dos fases, junta anticipada y la fase de audiencia. En este punto vamos a encontrar que si usted llegase a un acuerdo, entonces podremos terminar con este procedimiento de divorcio incausado y entonces remitirnos al divorcio bilateral, porque ya tenemos un acuerdo, porque ya tenemos un convenio, porque las partes nos hemos puesto de acuerdo. ¿Se entiende? Ya no desarrollaremos la fase de audiencia de la audiencia. Sí, lo entendí. ¿Sí? Ok. Y ya tampoco llegaremos a la audiencia de juicio. Ahora bien, en esta audiencia de juicio que venimos refiriendo, argumentamos lo siguiente. Se desahogan las pruebas admitidas, se dictará sentencia y se determinará lo correspondiente a guarda y custodia de los hijos, a régimen de convivencia, a pensión alimenticia y lo relacionado a los bienes en el matrimonio. Muy bien, estas cuestiones se van a resolver en relación a esta audiencia. Pero bueno, una vez que hemos concluido este divorcio incausado, vamos a empezar ahora con el juicio en línea. ¿Listos para este análisis, compañeros? ¿Sí? Vamos a revisar. El juicio en línea se encuentra regulado dentro de los artículos 933 al 973 del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares. Todo proceso que contempla, dice este código, es compatible con los juicios en línea. ¿Qué significa esto, compañeros? ¿Qué significa este último punto que hemos señalado? Es decir, todos los procesos, todos los que hemos estudiado y todos los que estudian su maestría son compatibles con este juicio en línea. Para acceder al proceso en línea, vamos a revisar que lo vamos a solicitar en el escrito inicial de demanda y en el escrito de contestación. Bien, muy bien, avanzamos señalando lo siguiente. Aquí vamos. Bien, las partes y el propio, el propio juzgador establecerán el desahogo de determinadas diligencias de forma virtual, sin que esto implique una carga o desventaja para alguna de las partes. Artículo 936, fracción quinta. Mucha atención. Nos dice que hay una tramitación mixta. Algunas van a tener tramitación tradicional y otras tramitación en línea. ¿Qué significa esto, mis queridos abogados? ¿Qué significará? Maestra Irma. Pues que la pueden no promover en las dos vías, en la tradicional o en la línea. Pero, ¿por qué es mixta? O sea, sí, ya sabemos que puede ser. Perdón, ¿te van a utilizar las dos? Ok, porque vamos a suponer que usted está desarrollando un procedimiento tradicional, ¿vale? Es decir, un juicio oral determinada en materia civil. Juicio ordinario oral, ¿vale? Y vamos a suponer que usted en este momento tiene que realizar un interrogatorio, a lo mejor con un perito. Y este perito no se encuentra físicamente en el recinto del juzgado, sino este perito se encuentra a distancia porque se encuentra en la ciudad de Monterrey. Pero se puede determinar que se desarrolla, que en este caso se realice esta diligencia en línea, estando las partes presentes dentro del recinto judicial. ¿Se va entendiendo? Es decir, algunas actuaciones procesales, aunque en este caso el procedimiento sea ordinario, se pueden tramitar en línea. Con algunos requerimientos que en particular debemos de considerar, ¿eh? Es muy importante que revisemos esto. Continuamos con este desarrollo y vemos lo siguiente. El juez tiene la obligación de conformar, en el caso de esta, en esta tramitación mixta, tendremos un expediente físico, un expediente electrónico, salvo que hubiese un convenio en la cual todo el expediente sea electrónico. Y posiblemente lleguemos a ese punto de que ya no habrá documentos y todo será electrónico, compañeros. Entonces, es importante tomarlo en consideración. Dentro de estos juicios en línea, verificaremos el siguiente comentario rápidamente. Los documentos anexos deben ir en conjunto con las promociones electrónicas. El juzgador tiene la facultad de requerir su exhibición para verificar la autenticidad de estos documentos. Es decir, se presentarán electrónicamente, pero el juzgador podrá requerirlo su presentación física para cotejarlos. Muy bien, toda promoción debe de firmarse por la firma electrónica avanzada FIREL que en su momento se establezca dentro del tema del poder judicial de cada una de las entidades federativas. En la audiencia, se notificará con oportunidad para que este es un punto que hay que revisar porque no todos los tribunales tienen eso, el acceso a una sala virtual. Muy bien, vamos a revisar mis queridos maestros lo siguiente. Atentos, dice, durante el desarrollo de la audiencia, se pedirá a las partes poner a la vista sus identificaciones para constancia. Luego entonces se procederá al desahogo de la diligencia correspondiente. Hay que identificarnos en esta vía, ¿verdad? Las audiencias electrónicas se celebrarán el día y hora señalado y las partes, escuchen bien, deberán contar con un equipo que permita la identificación del mismo. Ok, es muy importante, mis queridos amigos, contar con los instrumentos tecnológicos para llevar a cabo una audiencia de esa naturaleza. Hay que tener nuestro equipo, ¿sale? De cómputo. Ok, esto es muy importante, compañeros. Con perfecta conexión a internet, de preferencia que no sea un celular, por favor. Hay que tener la cámara, ¿sale? Virtual para conferencias digitales. Ok, como la vemos acá. Y por supuesto hay que tener un micrófono también para que tengamos una perfecta conexión a la audiencia que vamos a desarrollar, ¿sí? Y también, por supuesto, una excelente conexión a internet. Siempre, compañeros, siempre tienen que estar ustedes en cuadro. Siempre en cuadro. No pueden decirle al juez, ay, permítame un momento y apagar la cámara. No, siempre tienen que estar en cuadro. Bien, vamos a continuar y veremos lo siguiente. Atentos, por favor. Mi estimada maestra Irma, ¿te escuchamos? ¿Sí me escucho? Sí, perfecto. Ah, ok. Bueno, este, maestro, entonces, todos los participantes en el juicio en línea deben de estar en cámara. Ni el juez podrá solicitar lo que acabo usted de comentar, que permítame un momentito, lo que sea, ni mi contra, mi contrario. No, porque de alguna manera, ¿a qué se presta que usted, pues, no esté en cuadro? Todos, todos los participantes en ese momento de la audiencia deben de estar presentes sin salirse de cuadro. Tiene que estar en cuadro. Sí, porque de alguna manera, si yo lo pagara, pues, de alguna manera, o estoy haciendo alguna otra diligencia, o estoy desarrollando, a lo mejor presentando algunas cuestiones que no preparé, y en este momento las estoy haciendo. Y entonces, el detalle que usted siempre me vea, encuadro. Y otra cuestión, vamos a verlo a continuación. Mucha atención, dice. Muchas gracias. Y a sus órdenes. Entonces, uno de los desafíos de este tipo de procesos digitales es cuando se deban presentar peritos, testigos o declarantes en general. ¿Por qué? Atención, por favor. Dice, la persona declarante que lo haga a través de la transmisión designada por la autoridad judicial, la sala remota o la unidad de enlace que proporciona el poder judicial. Es decir, si no se tienen esas salas, hay que construirlas, porque los juicios en línea la contemplan. Esas salas tienen que tener el espacio para que se conecte. En este caso, la persona que vaya a presentar una declaración, cámara, micrófono, perfectamente adecuado, ¿verdad? En el otro caso, vamos a señalar lo siguiente. La persona que lo haga en una área de transmisión que haya señalado el oferente, será acompañada de un servidor público del órgano jurisdiccional. Es decir, pues para que no se preste a una cuestión de que a lo mejor esté asistido el perito o el testigo, ¿no? Deberá asegurarse que hacer constar que la persona declarante no está siendo asistida de ninguna forma, ¿verdad? Porque, ¿qué tal si soy un testigo? Si usted me pregunta algo y por acá alguien con un apuntador me está diciendo lo que debo de decir, ¿no? Entonces, cuidado, ¿no? Porque entonces realmente, pues esa prueba va a carecer de esa validez. Y por supuesto, podemos presentar una tacha. La persona que transmita en una área que haya señalado la parte interesada, debe de permitir lo siguiente. Verificar visual y activamente a través de cámara y micrófono. Siempre estoy en cámara, siempre en cuadro. En el momento de la recepción de la prueba, se encuentra sin asistencia. Escuchen bien. ¿Debiendo de qué? De mantener cuadro en todo momento con el micrófono abierto durante el desahogo de la prueba. Compañeros, por ejemplo, ustedes están en algunos lugares donde en algunas de las intervenciones he escuchado que se escucha un sonido de fondo, ¿sale? Hay que tener mucho cuidado con ese cuadro. Les voy a decir por qué. Los micrófonos que tienen sus computadoras son micrófonos ambientales. Captan todo el sonido que está alrededor. Ustedes deben de procurar micrófonos unidireccionales para que se concentre en la persona que está exponiendo, que está hablando, que está presentando. En este caso, que está realizando la declaración. Como bien aquí indicamos, no se permite la interrupción de transmisión de video y audio en ningún caso. Siempre estaremos en cuadro. No se permitirá el uso de algún dispositivo electrónico que pueda tener una injerencia en el desahogo de la prueba. Por ejemplo, si la maestra Irma me está interrogando y ella se diera cuenta que yo volteo a ver mi celular, ¿qué referencia tendría que obtener la maestra? ¿Qué tendría que decir acá? Presión. Sí, su señoría. En este caso, el testigo se está apoyando de un medio audiovisual. Así que, por favor, pídale que, por favor, no esté revisando su celular, ¿verdad? ¿Se entiende? Porque a lo mejor me estoy apoyando, pues, para de alguna manera contestar alguna de las preguntas que me está formulando la abogada. Muy bien. Ok. Avanzamos. Muy bien. La persona declarante o aquella que tenga a su cargo el desahogo de una prueba se ubique en la misma área de transmisión de la autoridad jurisdiccional, aun cuando los representantes legales o demás participantes se encuentren en un lugar diverso de la transmisión. Esto puede ocurrir durante el desarrollo de una de estas, de este tipo de audiencias que se van a dar en línea. Esta es otra cuestión que debemos de cumplir. Decimos, los poderes judiciales, en este caso, deben de garantizar el adecuado funcionamiento de los sistemas de justicia digital para la garantía de seguridad de la información. Hay que utilizar una plataforma especial con los medios de enlace específico de acuerdo al consejo de la adjudicatura de cada entidad federativa. Entonces, es muy importante que consideremos cómo va a funcionar los juicios en línea y que en línea se va a trabajar todos los juicios que contempla el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares. Bien. Avanzamos y vemos lo siguiente. Atentos, vamos a hablar, perdón, aquí dice arrendamiento financiero. No, me equivoqué al momento de transcribir. Es arrendamiento inmobiliario, contemplado en el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares. La regla de la competencia se va a regular por el lugar donde se ubique el bien inmueble en materia del contrato de arrendamiento. No está determinada una cuantía específica, por lo que esto va a ser determinado por el poder judicial de cada una de las entidades federativas. ¿Vamos bien? Ok, avanzamos y destacamos lo siguiente. Profesor, disculpe, ahorita usted comentó que debía de estar, que el juzgado se debe de garantizar el buen servicio para que se lleve a cabo la audiencia en línea. Por ejemplo, hoy, o sea, sí, a lo mejor chusco, pero, por ejemplo, esta semana tuvo una audiencia, era oral familiar y se fue la luz en el juzgado. O sea, de pronto se fue la luz de dos minutos, un minuto y regresó. Por ejemplo, en caso que se le fuera, por ejemplo, a la defensa, la luz, así de imprudente, igual. ¿En ese caso qué? ¿Te le haces saber al juez de manera posterior o...? Ay, no sé. Bueno, a ver, a ver qué ocurría. Vamos a poner un ejemplo burdo, si quieren ustedes. Por ejemplo, ¿qué pasaría si en este momento yo me desconectara? Por ejemplo, en este caso tenemos, si no, tenemos a la maestra, ay, se fue su nombre, pero está al pendiente de la sesión. ¿Esto qué significaría? Que ella tendría que ponerse en contacto inmediato conmigo. Oiga, ¿qué pasó? ¿No? Porque, digamos, porque yo soy el que está en este momento teniendo la comparecencia frente a ustedes. Entonces, en este supuesto, mi estimada maestra, por supuesto que pueden ocurrir algunas situaciones de esta. Tendría que verificarse porque el compromiso que usted tiene al diligenciar una, digamos, en este caso, realizar una diligencia fuera del recinto judicial, usted se compromete que su señal internet se encuentra perfectamente estable, que tiene una muy buena conexión, sabemos que pueden ocurrir estas circunstancias, pero tendríamos que verificar que en todo caso hubo una interrupción por un tema de un apagón, por un tema de las lluvias, pues se interrumpió la señal y en todo caso comunicarnos con el órgano jurisdiccional para que entienda que, pues esta situación, pues fue una causa de fuerza mayor y, por supuesto, se toman en consideración. Pero, de preferencia, hay que prevenir que estas situaciones ocurran teniendo un equipo adecuado. Y yo les diría todavía más, compañeros, hay que conectarnos a través de un no-break, tener una conexión por si hay una descarga eléctrica. También, inclusive, a lo mejor contar con un servicio de un modem adicional, en este caso móvil, para en el caso de que exista una desconexión, porque es nuestra responsabilidad si nosotros asumimos que la diligencia la vamos a desarrollar en un recinto fuera del tribunal. ¿Me doy a entender? Por ejemplo, les pongo un ejemplo. Vamos a suponer que es su examen de grado y lo hacemos en línea. Y, en este caso, estamos evaluando a la maestra Irma Patricia y, de pronto, ella se desconectara o, de pronto, no la tuviésemos en comparecencia. ¿En prejuicio de quién? En su evaluación de examen sería que ella no tuvo precaución de estas circunstancias, de su internet, de su equipo de cómputo, de su línea. ¿De quién es responsabilidad? ¿Me entienden? Pues sí, de uno. Sí. De uno. O sea, lo que sí pueda controlar el órgano jurisdiccional es dentro del recinto, dentro del tribunal. Eso, por supuesto que sí. Pero si yo me comprometo a llevar una diligencia vía remota, es de que estos supuestos están verificados, ¿verdad? Si tenemos la audiencia a las nueve de la mañana y me mandan la liga, yo no me voy a estar conectando a las nueve y media, ¿verdad? O a las nueve diez, o a las nueve cinco. Tengo que estar desde antes y ya haber verificado mi audio y video que funcione perfectamente, compañeros. Hay que tener mucha precaución. Por ejemplo, les platico un poco de mí. Si en este momento ocurriera un apagón, porque está lloviendo y sí, efectivamente está lloviendo, yo en mi celular tengo datos de un móvil, de móvil que me compartiría inmediatamente. ¿Para qué? Porque mis computadoras, aunque se vaya la luz, no se apagarían por la cuestión de no break, que tiene una duración de dos horas. Es decir, contemplando las posibles fallas que puedan ocurrir. Y en este caso me conecto, me conecto a través de esta vía y entonces trato de sacar la chamba que tenemos pendiente. Algo similar tendrían que hacer ustedes si tuviesen una diligencia en línea. ¿Sí se entiende? Sí, profesor, muchas gracias. Por eso hay que tener mucha precaución. Sí, profesor. Y ya, compañeros, vayan comprando sus implementos tecnológicos. Ya vayan comprando su cámara, vayan comprando su micrófono, vayan teniendo todo lo que sea necesario para un juicio en línea. Ya no es una cuestión de que es un futuro, no. Ya es el día de hoy, compañeros, ¿eh? Entonces esto ya tenemos que implementar. Ahora no podemos decir, es de que no me gusta la tecnología, compañeros. No, es un tema de hoy. Ya no hay de otra, compañeros. Es más, dicen que el tema de no saber utilizar tecnología ya es una ignorancia más, ¿verdad? Muy bien, mi estimada maestra María Melina, te escuchamos. Coméntale, maestro, que en el Estado de México ya llevamos juicios en línea en materia de violencia familiar. Ya tenemos un año aplicando los juicios en línea y efectivamente, como usted dice, nos piden ciertos requisitos para poder entrar a las audiencias. Sí, y si no funciona esto, pues es su responsabilidad, ¿verdad? Así es, maestro. Desde la entrada nos lo dicen y no se suspende la audiencia. Sí. Nos dan tiempo como para ajustar los micrófonos, como para ajustar cámaras, nos van dando los tiempos. Los mismos jueces son muy, muy, este, muy atinadas en ese, en ese sentido. Pero si ya no fue allá, ellas continúan con el juicio y se acabó. Y sí, y en ese caso, pues eso es en perjuicio de la parte que represento, ¿no? Así es. Inclusive dentro de su propio inmueble, dentro de su propio domicilio, compañeros, tengan un espacio reservado para su lugar de trabajo en línea. Y de alguna manera, pues a lo mejor evitar que se tengan sonidos, ¿verdad? Evitar que de alguna manera, a lo mejor alguna persona pueda pasar por detrás, ¿no? O evitar alguna situación que penosa, que en tema del Zoom en línea, en el principio, pues verificamos que hubo muchas cosas que ocurrieron, ¿verdad? Pero bueno, vamos a continuar. En estos procesos de arrendamiento inmobiliario, van a tener una tramitación especial en este juicio especial de arrendamiento inmobiliario oral. De conformidad con el artículo 520 al artículo 529 de nuestro código, vamos a tener una primera fase con la demanda, la contestación, la presentación de reconvención y la contestación de reconvención. Tanto la demanda como la contestación se deberán acompañarse de pruebas que van a ser desahogadas en el proceso. No existe plazo para ofrecer pruebas, por lo que debemos ofrecerla en nuestro propio escrito de demanda, en nuestro propio escrito de contestación. Muy bien, ok. Avanzamos. El plazo para dar contestación a la demanda es un plazo de 15 días. El plazo para dar contestación a la reconvención será también de 15 días, ¿sale? Para presentar excepciones contra la contestación de la demanda o contestación de la reconvención, se establece un plazo de tres días. Amigos, no haya audiencia preliminar, ¿sale? Tomemos en consideración entonces que no habrá una audiencia preliminar. En el acuerdo que tenga por contestada la demanda y la contestación, el juzgado deberá de señalar cuáles pruebas van a ser admitidas para juicio. ¿Hasta aquí vamos bien? ¿Sí? Bien. Avanzamos. Vamos a verificar, mis queridos maestros, que en este supuesto se señala día y hora para que tenga verificativo la audiencia de juicio. Esta se celebrará dentro de los 15 días posteriores a que se haya fijado la litis. Vamos a verificar la preparación de las pruebas que quedará a cargo de las partes que se vayan a desahogar en juicio. En este caso se requerirá citatorio o alguna comunicación que el juzgado deberá de presentar para que la persona que deba de comparecer se encuentre en el desahogo de esa prueba. Si no tenemos esto antes de la audiencia de juicio, la prueba se va a declarar desierta. Podrá solicitarse embargo precautorio antes de culminar el juicio cuando la demanda se reclama en el pago de rentas atrasadas, dos o más meses de rentas atrasadas. La parte actora, vamos a verificar, podrá pedir a la parte demandada acredite los pagos al momento de dar contestación a la demanda, al momento que es emplazada, y si no se podrá solicitar que se realice el embargo precautorio correspondiente por el adeudo de más de dos meses de rentas atrasadas. Hasta aquí se entiende mis queridos maestros y bueno vamos a concluir con contra la sentencia que se dicte en este juicio especial de arrendamiento inmobiliario oral, pero podemos presentar recurso de apelación con efecto devolutivo, bien, el plazo para la presentación de este recurso es de nueve días. Esto implica que la sentencia podrá ejecutarse estando pendiente de resolverse la apelación. Mis queridos amigos, pues bueno, prácticamente hasta este punto nosotros hemos verificado pues cuestiones muy importantes sobre el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares. A lo largo de toda esta sesión, pues hemos estudiado la referencia de la importancia que tuvo la implementación del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares en nuestro país. Consideré que era un tema relevante analizar la implementación de este código. Ya vimos que nuestro código tiene 1191 artículos y se va a dividir en 10 libros. Lo que destaca es la autonomía tanto del proceso civil como del proceso mercantil y por supuesto, proceso familiar, perdón, proceso familiar. Recordemos compañeros que en este punto tenemos un libro octavo que hace alusión a los juicios en línea, la justicia en línea. Recordemos que hemos trabajado sobre la importancia que tienen los juicios orales en materia civil y familiar y hemos verificado en este caso el tema, por ejemplo, de el juicio ordinario civil que verificamos cómo se va a tramitar hablamos de la primera fase con la presentación de la demanda, con la contestación, con la reconvención, con la contestación a la reconvención y la audiencia preliminar, así como el desarrollo de la audiencia de juicio. Avanzamos y estudiamos los términos que contempla el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares. Es muy importante analizar los términos porque de alguna manera son los plazos que contempla la norma adjetiva para realizar una actuación procesal. Si no lo realizamos dentro de esos plazos que contempla el código, pues bueno, lamentablemente va a precluir nuestro derecho. Es muy importante que analicemos la naturaleza de todo este proceso. Muy bien. Y por supuesto, hemos hecho referencia a algunos juicios en particular. Hablamos del juicio oral civil y por supuesto del juicio oral familiar. Estudiamos los principios rectores de los juicios orales. Hablamos de las providencias precautorias y su respectiva tramitación. Analizamos el juicio ejecutivo civil, analizando los medios preparatorios para el juicio ejecutivo y como tal el juicio ejecutivo. Hablamos sobre la mediación familiar. Hablamos sobre el recurso de reposición, la queja y la apelación. Y llegamos al estudio del divorcio bilateral, cómo se va a tramitar en un proceso jurisdiccional, en un juicio en línea, en una vía notarial o ante el propio registro civil. Hablamos referente a la petición del divorcio, analizamos el divorcio incausado, el procedimiento oral familiar y por supuesto estudiamos lo referente en el divorcio incausado de que la audiencia preliminar se compone de dos fases. La junta anticipada y la de audiencia. Acuérdense que la junta anticipada, si llegamos a un convenio, terminamos con este procedimiento incausado y vamos a continuar con el bilateral. Y desarrollamos lo que ocurre en la audiencia en juicio. Concluimos con el tema del juicio en línea y vemos que todos los procesos que se establezcan en el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares podrán tener una tramitación en línea. Y bien, mis queridos maestros, después de todo ello concluimos con el juicio especial de arrendamiento inmobiliario y prácticamente con esto hemos llegado a la conclusión de esta su asignatura. Esperemos que los contenidos desarrollados con ustedes, pues sean de su importancia, en este mismo momento mis queridos maestros, voy a compartirles el archivo de esta presentación de una vez para que lo tengan compañeros. Gracias por ver el video.